Bienvenidos amigos de Fiatar.com Te traigo la cara de Boca Juniors Además de que está el estadio de Boca Además del estadio de Boca como el monumental Te traigo también las caripelas y las camisetas de Boca Juniors Lo arrancamos en el arco con Orión Pasamos a Gino Peruzzi Lo tenemos a Peruzzi Tobio Lo tenemos a Tobio Cata Díaz Cata Díaz Con la banda de Capitán Pasamos a Monzón Lo tenemos a Monzón Está mirando en medio de reojo Monzón Lo me ha asustado Monzón, ¿qué le pasa? Va Monzón Pasamos a Herbes Ahí lo tenemos a Herbes Camiseta titular de Boca Herbes con el 21 Pasamos a Meli Ahí lo tenemos a Meli Fernando Gago Está Fernando Gago Betancur Palacios Y cierra Carlitos Tevez Ahí lo tenemos a Carlitos Lo tenemos a Carlitos ahí Carlitos Tevez En Boca Juniors Con la número 10 Y ahora yendo a los suplentes Vamos a ir en el arco Con Sara Está estirando Sara Mueve la cabeza Ahí lo tenemos a Sara Vamos a ir con Marín Tenemos a Marín Rolling Magallan Con el 22 Camiseta alternativa de Boca No la suplente La suplente es la blanca Esta es la alternativa Colazo Con el 18 A Colazo Está bastante parecido Bueno, ya no tiene la barba No, como tenía antes Pablo Pérez Con el 8 Pablo Pérez Pasamos con el 20 Para Cubas Gran jugador de Boca Cubas El pibe Cubas Fue en salida El chileno Fue en salida Ahí lo tenemos Número 14 Para Lodeiro Lo tenemos a Lodeiro Número 25 Para el comandante Comandante Chávez Tenemos a Chávez Y con el 27 El delantero de Boca Caleri Ahí lo tenemos A Caleri Bueno gente Esto fue Boca Juniors Para FIFA 16 Espero que les haya gustado El video No se olviden De darle like Compartir con sus amigos Y suscribirse al canal Esto fue Boca Juniors Face Caripelas Para FIFA 16 Suscribirse al canal Si te gustó Dale like Y compartir con tus amigos Gente Nos vemos en un próximo video Acá en FIFAStars.com Chau